Pobre soltero Tu corazón de angustia se ha enfermado Puesta de soles hoy, tu vida trunca Sigues como entonces releyendo El novelón sentimental En el que una niña guarda en vano Seducida por un mal de amor En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor Triste realidad es el fin de tu jornada sin amor Llora y al llorar van las lágrimas temblando tu emoción Y en las hojas de tu viejo novelón Te ves sin fuerzas palpitar Deja de llorar, déjate llorar Por el príncipe soñado que no fue Junto a ti a volcar El rimero melodioso de tu voz Tras el ventanal Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos más nublados de dolor Soñás un paisaje de amor Nunca tuvo novio pobrecita Porque el amor no fue A su jardín de humilde muchachita A reanimar A reanimar Las flores de sus años Yo con mi montón de desengaños Igual que vos Vivo sin luz Sin una caricia aventurosa Que haga olvidar Mi cruz En la soledad De tu pieza de soltera está el dolor Triste realidad Es el fin de tu jornada sin amor Llora y al llorar Van las lágrimas temblando tu emoción Y en las hojas de tu viejo novelón Te ves sin fuerza palpitar Deja de llorar Por el príncipe soñado Que no fue Junto a ti a volcar El rimero melodioso de tu voz Tras el ventanal Mientras pega la llovina en el cristal Con tus ojos más nublados de dolor Soñás un paisaje de amor Bien